Lina Televidentes, muy buenas tardes, así es, yo los saludo desde la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, esto es en el occidente de la ciudad, donde a esta hora, como ustedes pueden ver, diferentes sindicatos se reúnen para manifestarse en contra de la guerra que se viene enfrentando y sucediendo desde hace un año entre Palestina e Israel. A esta hora nos encontramos con Dani Moreno, él es miembro de la Asamblea Nacional Popular Independiente. ¿Por qué se están reuniendo hoy aquí? Bueno, principalmente para hacer pedagogía, porque precisamente se caracteriza la situación en Gaza como una guerra, no es una guerra, Palestina ni siquiera le han permitido tener un ejército y estamos conmemorando hoy precisamente un acto de resistencia que se hizo por parte no solamente de Hamas como grupo político, sino de otras organizaciones para visibilizar esa situación que ha estado oculta a la luz de los ojos del mundo durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, bueno, estas manifestaciones continuarán a lo largo del día y se espera que en horas de la tarde se movilicen desde la Universidad Pedagógica Nacional. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Vale! ¡Vale! Gracias.